...entrar en algunas consideraciones sobre el enfrentamiento a estas figuras nocivas y para nada agradables en nuestra sociedad. Aquí insistir en lo que plantea el primer ministro, es un enfrentamiento popular, es un enfrentamiento con todas las fuerzas revolucionarias. Por lo tanto es importante la preparación de los que van a actuar, digamos, en la primera línea, en la primera trenchera, en el frente, pero también de la población, de toda la información que tenemos que dar de la población, para que apoye, a partir de que ha sido una solicitud de la población y para enfrentar, a lo cual me referiré después, ya todo el andamiaje de matriz mediática que sobre todo en las redes sociales tratan de imponer para dividirnos en la opinión a nivel popular. Aquí hay una esencia, lo que estamos planteando es no admitir la actividad económica ilícita. Y ahora cuando uno analiza la luz de estos días, lo que nos ha pasado con estas manifestaciones en medio de todo el combate a la COVID, es que actuaron con demasiada impunidad y se nos acumuló el problema. Porque decididamente no, de manera inmediata, no enfrentamos esta situación. Ahora lamentablemente la tenemos que hacer en la forma en que se ha estado planteando aquí. Los elementos que diríamos ordenan el modo de actuación en esta operación. La identificación, para que no haya errores, lo que planteaba Marrero, aquí no estamos actuando contra la persona o el anciano o el ciudadano humilde que por necesidades necesita hacer la cola una o dos o tres veces para resolver sus problemas. Aquí no estamos actuando con el que hace la cola, por lo tanto incluso el término colero hay que explicarlo bien en su dimensión. Aquí vamos a actuar sobre las personas que aprovechan de esta situación, lo hacen para lucrar y para participar en actividades económicas ilícitas. Por lo tanto aquí lo que estamos defendiendo es para que no haya desorden social y para que no se atende contra el ordenamiento social, combatir la impunidad ante la ocurrencia de actividades económicas ilícitas. Y la vida nos ha dicho que ser complacientes con la actividad económica ilícita no conduce a nada bien de la sociedad, al contrario nos complejiza todos los procesos, molesta a las personas honestas, humildes, que son la mayoría de nuestra población. Entonces la línea debe ser identificación y profilaxia, mucha profilaxia, tratar de a la gente por convicciones alejarlas de este comportamiento. Y donde no hay entendimiento entonces actuamos con el mayor rigor posible y con toda la legitimidad que nos da nuestra legislación. Pues estamos defendiendo la legalidad. Es muy importante el sistema de ordenamiento popular que aquí se ha planteado y que La Habana compartió la experiencia de cómo ellos lo están haciendo. Y ese ordenamiento popular lo primero que tiene que lograr es que no reconozca el derecho a los coleros. Los coleros no pueden ser los dueños de la cola, hay que quitarle ese derecho que ellos se han tomado. Y hay que ordenarlo de manera tal de que ellos sean desconocidos y que la cola se ordene de acuerdo a la gente que llega físicamente a lugar de a partir de sus necesidades y a partir de su tiempo. Y actuaremos sin impunidad, sin dar lugar a la impunidad, con severidad, pero también con toda la justicia que tenemos que defender en estos casos. Pero yo estoy convencido que la manera en que vamos a actuar, los casos que vamos a tratar, son totalmente demostrables de su culpabilidad y su legalidad. Y todo estará apoyado desde la legalidad, desde nuestros códigos, desde nuestras... Y lo haremos sin exageraciones y sin desproporciones. De una manera articulada, bien pensada, bien organizada y bien dirigida. Ya salieron los que falsamente preocupados tratan de victimizar a coleros. Y aquí hay una primera observación. Están victimizando las figuras del colero. Y aquí no estamos actuando contra el colero. Aquí estamos actuando contra una cadena, que es colero, revendedor, acaparador y el que hace tráfico ilegal de divisas. El colero solo, por si solo no da nada, el colero solo existe porque le está suministrando y está apoyando la actividad de un acaparador y de un revendedor. Y ya los están victimizando. Ya están buscando argumentos para defender a estas figuras que cometen delitos y ilegalidades. Y en ningún momento reconocen que están cometiendo un delito y una ilegalidad. Acuden a todo tipo de argumentos para justificar la ilegalidad. Es como tratar de limpiarle la cara a las personas que están involucradas en estos hechos. Que además de actuar contra la legalidad, están afectando y están irritando al pueblo. El criterio que aparece sistemáticamente en esos estados de opinión, hoy, es lo contra colero y el revendedor. Que ofenden mucho, sobre todo, al pueblo trabajador. Uno de los argumentos que están dando, que puede conmover mucho y que es una falsedad, es decir, que el desabastecimiento, y por supuesto el desabastecimiento de la sociedad, no a bloqueo, ni a limitaciones, ni a recrudecimiento, sino a supuestas incapacidades del gobierno del Estado cubano, el desabastecimiento, es la causa o la consecuencia que da lugar al tema de los colores. Y eso es una mentira. Los primeros que hemos reconocido que hay desabastecimiento somos nosotros como gobierno. Y en medio de esa situación estamos dando un poquito más. Y tratamos de buscar un poquito más. Y que haya desabastecimiento y que haya una situación dura, no puede ser la causa para que haya legalidad. Ese es deshonesto. Ese es un planteamiento deshonesto. El que asuma ese planteamiento está demostrando cuál es su catadura moral. Porque alguien que justifique que si faltan cosas hay que robar, hay que especular, hay que irse por encima de la sociedad y de la legalidad, esa es una baja catadura moral. Pero nosotros no tenemos que convocar porque haya desabastecimiento, deshonesto, ni mucho más. Al contrario, lo que tenemos que convocar es que haya más solidaridad, más comprensión, más apoyo entre todos para enfrentar en toda esta situación. Pues aquí cuando se piensa en las soluciones, se piensa también en las soluciones de todo el mundo. No se piensa en las soluciones de unos pocos. Hay algunos que están diciendo incluso que esta figura debe existir. porque hay un grupo de gente que pueden tener los deseos de pagar más caro el producto que necesitan. Que son totalmente elitistas y totalmente egoístas y totalmente vanillosos. Son unos pocos que pueden pagar cualquier cosa. Pero aquí la mayoría de la gente cuando tienen que pagar a dos veces, a tres veces, a cuatro veces el precio que le ponen esta gente por especulando con las cosas que a un precio moderado, a un precio asequible para la población trata de defender las instituciones estatales y de gobierno, decir que esto es una figura que debe existir. Y a partir de ese razonamiento empiezan a buscarle formas de implementar. que pague y que saque una licencia, que pague y no, no, esa figura está reconocida en nuestro sistema de comercio interior. Una cosa es reconocer figuras como las que tenemos ya, que hacen determinadas actividades de comercio interior, de gastronomía, y otra es reconocer a una persona que va a venir de revender lo que nosotros tenemos como un costo tremendo que importar. Es un planteamiento también que se desvolora, que se desbarata explicando con los argumentos adecuados. Detrás de todo esto vienen las cruzaciones al Estado, al gobierno, tratan de dividir a la opinión pública y poner una vez más de cuestionamiento la labor del Estado y del gobierno. Y aquí el Estado y el gobierno no tienen que estar alardeando de su labor. Somos los primeros que reconocemos nuestras insuficiencias, pero además hay toda una obra de continuidad de la revolución que de una manera muy fehaciente se ha expresado en qué? En la manera en que junto al pueblo hemos enfrentado la pandemia con resultados de éxito. en un modelo muy diferente a lo que hoy es la regla en el mundo. Hemos atuado de manera excepcional, con el aprendizaje de la revolución, con la historia de la revolución, manteniendo la unidad. Y ahí ha salido la fortaleza de nuestro sistema de salud, la fortaleza de nuestras convicciones, el aporte de nuestros científicos y la fortaleza de nuestro pueblo, unida al partido, que ha defendido todo lo que hemos estado haciendo. Y de eso no hay calatear, eso es un resultado que molesta, que molesta, que los tiene irritados, que entonces vuelven a atacar, cada vez que sale una medida, vuelven a atacar de la manera esta y como denunciamos en días anteriores aquí mismo con relación a la estrategia económica y social. Y lo peor, en una perversidad tremenda, una de las matrices de opinión que están tratando de presentar es que el Estado y el gobierno han generado una posición de odio hacia este tipo de figuras. Y eso está muy lejos de la manera en que se actúa. Entonces yo ratifico que nosotros no vamos a actuar con el que le hace la cola a alguien que no puede y necesita ayuda contra una familia y que necesita hacerlo en varias ocasiones. Si no, contra ese cuantito que forma parte de esa cadena de revendedores, acaparadores, ilegales. Pero además estamos actuando a pedir, a solicitud, por denuncia y por insatisfacción de la población. La población está pidiendo y a la población a la que nosotros nos debemos. Nosotros no nos debemos, Alejandro, esa eleccionista que desde Miami o desde aquí quieren ver la población del país y cambiar el sistema político. Eso no... Nosotros le debemos al pueblo. Los desabastecimientos no son la justificación de estas nocivas manifestaciones. Al contrario, el desabastecimiento tiene que promover la comprensión, la solidaridad, el comportamiento cínico, adecuado y ético y no la pillería. Y aquí estamos actuando contra los pillos, contra los que se aprovechan honestamente a costa de los demás y estamos también actuando contra el actual parásito. La mayoría de la gente que está involucrada en este tipo de manifestación no trabaja, no aporta socialmente nada a la población ni al país. Son gente que está aprovechando nuestras fracturas, nuestros problemas económicos para enriquecerse a costa de los demás. Y de hecho limitan el acceso de la población a las cosas que tenemos y las condiciones que la tenemos. Porque si una persona viene ahora y ocupa los primeros 50 turnos de la cola para revenderlos, hacer un negocio con eso, lucrar con eso, o para facilitar que los compradores que representan a personas estas acaparadoras y que hacen negocios ilícitos de venta sean los que primero que ocupen el espacio para comprar en la tienda, ¿cuál es el espacio que le estamos dando a la mayoría? ¿Cuál es el espacio que le estamos dando a la población? ¿Qué derechos y qué posibilidades le estamos dando? Entonces que nadie se vaya con esa bola de trapo, sentimentalismo de que estos son necesarios, de que estos actúan para que todos los demás estemos mejoros, o para que nos resuelvan los problemas cuando no podemos acudir a las tiendas. No, 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 para nada de eso. Esa no es la esencia, ni es el sentimiento de cómo actúan esta gente. Nosotros vamos a actuar contra los que se apoderan de la cola, porque se han apoderado de la cola. Contra los que acaparan varias posiciones en la fila, contra los que vengan en esa posición, lucran, se aprovechan de las necesidades de la población, se benefician a costa de las carencias que enfrentamos, le quitan el derecho a la mayoría honesta que cívicamente acude para resolver sus problemas, a los que favorecen indisciplina social, vulgaridad, chabacanería, desacato, y se manifiestan ofensivamente, molestando al resto de los ciudadanos. Y aquí los compañeros de menino lo han explicado, como hay algunas personas muy indecentes, que además cuando se les llama la atención, o cuando se va a actuar contra ellas, acude a la mala palabra, a la ofensa, a la vulgaridad, a la chabacanería, esas son realidades que tenemos y las vamos a enfrentar. Y las vamos a enfrentar. Vamos a actuar contra los que acaparan mercancía para después revenderlos al doble, al triple o más del precio con que las tienden a vender, lo que tanto nos cuesta importar y asegurar en las condiciones actuales. Lucrando y beneficiándose. Y hay un caso que se puso en la televisión, y nosotros no estamos generando ningún modulo. Vean una persona que ha adquirido casi un edificio, que tiene un piso para autos, un piso para ropas, y otras cosas, un piso para electrodomésticos. La verdad es que tiene casi una casa almacén. ¿Ven? Ese le está haciendo para beneficiar al pueblo. Ese va a vender a los precios que vendemos en las tiendas. Ese fue comprando, comprando, acaparando. ¿Y qué está esperando? Que se acaben las cosas. ¿Para qué? Para salir con precios altísimos. Y alrededor de él, ¿qué es lo que hay? Una cadena de proveedores, de gente comprometida con él, de revendedores, que todos están en una cadena de corrupción y de ilegalidad. Ese es el que hay que tener de lástima. Ese mismo con ese actuar es el que está provocando que el pueblo tenga ese sentimiento hacia él. Y aquí nunca se actúa ni se actuará motivado por el odio o sembrando el mismo. Porque eso entra en contradicción con nuestras convicciones, con las convicciones de la revolución, con los valores que ha creado la revolución. Entra en contradicción con la vocación solidaria y de justicia social de la revolución. Y con la permanente preocupación de todos los días de cómo se solucionan los problemas de todos y no de unos pocos. Por lo tanto, en ese actuar tan ético de la revolución no cabe que nosotros sembremos odio ni que sembremos ni que actuemos motivados por el odio. Estamos ante todo insistiendo en una acción profiláctica. Incluso la manera de actuar no es de odiar, no es de abusar, dar la posibilidad de que la gente, entendiendo su error, cambie de actuación. Entonces estamos insistiendo en toda una acción profiláctica de comprensión para alejar, para salvar a la gente, para alejar a estas personas de esas conductas en las que han incurrido. No es por odio ni para molestar, sino para impedir que unos pocos molesten a los más. Es el objetivo de que hacemos estas cosas. Y por supuesto, donde no se asuma, donde se enfrente y se respete la ilegalidad, vamos a actuar con toda justicia pero también con firmeza. Porque la calle en Cuba es para los reproduccionarios y para el pueblo trabajador. Y a los que apuestan a que con esta situación nos van a dividir, una vez más les podemos asegurar que sus planes y deseos de desestabilizar la situación del país y la revolución serán derrotados o ya están siendo derrotados con el accionar del pueblo sin ceder ante presiones, chantajes ni propuestas de los que quieran anexar la patria cubana al norte brutal. Y esa es la manera legítima con la que vamos a actuar contra estas manifestaciones que son indeseables en nuestra sociedad. ¡Gracias!